Abre los ojos. Habría aparecido una persona mayor que le habría indicado que era su hija, que era el padre de la menor, y que le habría llevado a la misma donde pensó que le iba a llevar, donde sus padres, que le iba a ayudar. Más al contrario, esta persona mayor de 33 años habría llevado un alojamiento, donde abusó nuevamente de la menor, y posteriormente se habría retirado del alojamiento, donde el administrador también al ver a la menor que estaba en la cama, habría abusado nuevamente de la menor. Estamos en el sector de la localidad de Vinto, y este sector no hay muchas casas. Acá atrás, en mi espalda, dice alojamiento Vinto. Es en este lugar donde una persona peruana mayor habría traído a esta menor de 12 años y la habría violado. Es un tema muy delicado. Hemos tratado de conversar con gente del lugar, que no es mucha, porque hay que entender que al frente está la empresa metalúrgica de Vinto. Y lo que dice, y nos llama la atención también a nosotros, es que dice alojamientos, pero conversando con la gente del lugar, nos han señalado de que simplemente este alojamiento funciona de vez en cuando, cuando hay contratos. Después, la mayoría de las veces está cerrado. Nos llama la atención, porque dice cuartos en alquiler. Y ustedes van a ir observando. Este es el reporte que les brindo en esta jornada de lo que ha acontecido este fin de semana en este sector, en la zona este de la ciudad de Oruro, en el sector de la localidad de Vinto. Qué lamentable, de verdad, esta pequeña llegó hasta este sector para ser parte de un torneo, un torneo cultural. Imagínate, y la violaron entre 11 personas. Ahora, hay algo que es muy importante, y seguramente la población de Vinto allá en Oruro nos está viendo y escuchando. No pueden ser cómplices de los agresores. Exacto. ¿Eso qué significa? Por favor, no se calle. Si usted sabe que alguno de sus conocidos ha cometido esta... Porque es una barbaridad, le han destrozado la vida a esta niña. Niña todavía, 12 años, le han destrozado la vida. ¿Cómo va a enfrentar de aquí en adelante su vida? Sí. Con mucha terapia, nunca más es igual. No, no lo sabemos. Nunca más es igual. Es terrible y no es el único caso, lamentablemente. Estamos con Wilson Berasti, justamente desde el lugar de los hechos, porque a esta niña, sí, le robaron su inocencia. Y no puede haber un pacto de silencio entre los mismos comunarios y familiares, porque hay que reportar a los agresores de esta menor. Wilson, dan los detalles. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, compañeros. Nos encontramos en la zona de Vinto. Estamos, y a mi espalda, mejor dicho, está este lugar que es la Correa de Toros. Un emplazamiento donde hay Correa de Toros. Este fin de semana se ha realizado el Tantanaco, en este lugar que ve usted a mi espalda, ¿verdad? Pero en este lugar han consumido bebidas alcohólicas, han peleado, entendemos que son de comunidades, eso es lo que nos indicaban los vecinos del lugar. Y vamos a seguir dando vuelta, y aquí, casi al frente, ahora sí, va a ver usted este lugar. Este lugar que está a mi espalda, que está vacío, es precisamente donde arman carpas. Carpas de bebidas alcohólicas. Donde en este lugar se empiezan a consumir bebidas alcohólicas. Y obviamente, después de aquello, pasan muchas cosas. Los vecinos están muy preocupados en el lugar, porque lamentablemente este tipo de actividades genera mucha inseguridad en el lugar, y también basura, entre otras cosas. Muy delicado lo que ha pasado en este lugar, cuando una menor ha sido abusada, ha sido violada, por nueve personas, y luego por otras dos más. Que obviamente, este caso está siendo investigado por el Ministerio Público, con estas imágenes que le muestro. Nosotros, compañeros, regresamos hasta Estudios Centrales con esta información de este lugar. Donde se realizan este tipo de actividades que preocupa a la localidad de Vinto. Y donde no hay control, ¿no? Y la policía, ¿será que opera en este lugar? ¿Será que da seguridad también a los vecinos? Que están cansados, mira, lo escuchábamos con nuestro periodista, que ha llegado a este lugar de los hechos, y dicen, todo el tiempo es borrachera, cuando hay este tipo de eventos. Pero también un llamado de atención a los papás, o a los parientes, démonos tiempo para estar al lado de los hijos. Sí, es verdad. No los dejemos solos, por favor. Porque ustedes están viendo, en un segundo puede ocurrir una desgracia. Hay que cuidar a las niñas, y también a los niños, miren. Niñas y niños, adolescentes, hombres y mujeres, por favor, tenemos que ayudarnos entre todos. Denuncie si es que sabe que alguno de sus conocidos, o amistades, o parientes, ha cometido esta barbaridad. Porque realmente, barbaridad se queda muy cortito.